Hola, buenas tardes. Hago este vídeo para deciros que básicamente no me ha costado mucho venir hasta aquí, hasta Bulgaria. Parece que es un sitio que está muy lejos, que te suena como remoto, pero la verdad es que la atención que he recibido aquí y el trato, todo en general, me ha resultado bastante fácil. Los billetes no han sido muy caros. Les estuve mirando en verano, la verdad que en verano sí que me salían un poco más caros, pero ahora en invierno han sido, nada, 50 euros. Pues hemos venido, me ha acompañado la familia, hemos estado unos días aquí en Sofía, me han hecho los tratamientos que me tenían que realizar y la verdad es que me voy muy satisfecho de ello y de toda la atención recibida. El trato con los médicos ha sido genial, en todo momento me han facilitado la estancia, el viaje, la atención aquí en la clínica. Ha sido todo estupendo y me voy con un grato recuerdo y una sonrisa radiofactoria de aquí, de Sofía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!